En donde pues ya podemos considerar también velocidades diferentes, obviamente pues ya estamos hablando de una carretera de tres carriles, ya es una autopista donde ya puedes ir por este tipo de vehículos sin ningún inconveniente, seguimos en caja, vamos a ir a patio a recoger una caja, hacer la prueba de hacer el acople y desacople o enganche y pues ese es el siguiente capítulo, hacia allá nos dirigimos. Entonces, como ven pues ya vamos a una velocidad relativamente más rápida, vamos a 60 kilómetros por hora, vamos a continuar nuestra aceleración, finalmente seguimos en una zona urbana y el reglamento nos dice que tenemos que ir del lado del carril derecho, por el tipo de vehículo seguimos en una zona urbana, todavía no entramos como tal en una autopista, en una carretera interestatal, entonces tenemos que seguir en este lado para seguir cumpliendo con lo que nos estipula el reglamento de tránsito, porque seguimos en una ciudad y en una velocidad bastante discreta, bastante normal, ¿por qué? Porque tenemos nuestros tiempos en tiempo, porque estamos en tiempo, porque nuestra planificación de ruta es la adecuada, es muy importante esa planificación de la ruta, volvemos a hacer muy, a recalcar mucho, porque eso nos va a evitar estar corriendo, estar a prisas, estar etcétera, ¿no? Si tenemos algún inconveniente, pues lo ideal es estar prevenidos, ya tenemos una o dos horas de anticipación para cualquier inconveniente que se pueda, que se pueda, que se pueda dar durante, entre y después de la ruta. Como sienten ahorita se siente, de hecho, inclusive ahorita que no tienes cajas, se siente un poquito más ligero, obviamente, y también un poquito menos inestable, porque están diseñados para que traigas la caja, eso inclusive te da más estabilidad, y sientes un vehículo mucho más, mucho más estable y más ergonómico. De hecho, las cabinas de estos vehículos, como tienen aire en la cabina, la verdad es que son más cómodos que los clásicos americanos, aunque también son muy buenos camiones, ¿no? Ya todos los, yo considero que ya todos los caminos que se encuentran en el, en el mercado, todos los, todos los caminos ya son de, caminos de muy, muy buena calidad, ya no existe camión malo, solamente es área de oportunidad donde podamos mejorar la operación y donde podamos eficientar, costos y rendimientos, pero ya todos los caminos son, están dotados de muy buena tecnología, todos los caminos que se dan en el mercado, ¿no? Ahorita yo ya sé que voy a dar vuelta acá, entonces, probablemente, si pe, disminuyo velocidad, en ningún momento estoy metiendo frenos, prendí ya mis direccionales, disminuyo velocidad. Me estoy anteponiendo a cualquier circunstancia que pueda pasar, que se me atraviesen, que todo, yo ya estoy, yo ya estoy preparado. Manteniendo mi carril, manteniendo mi distancia. ¿Dudas, quejas, sugerencias? Gracias, compañeros operadores. ¿Algún tema más? Este es parte ya de un proceso más técnico, más de campo. Que conozcan en términos generales su unidad. Vamos a entrar específico en cada botón, pero bueno, ahorita estamos en términos muy generales. ¿Algo, compañeros?